Hola, buenos días. Bueno, este es un taller de primeros auxilios y RCP, donde se enseñan conocimientos básicos, simples, que todo el mundo los puede hacer y que son muy importantes, que todo el mundo debería saber hacerlos, porque salvan vidas. Consta de una parte teórica y una parte práctica, donde se le enseñan diferentes maniobras a los trabajadores, como maniobra de Hemlich, RCP, y bueno, después se les entrega un certificado una vez finalizada la capacitación. Y en esta ocasión se han organizado varios encuentros. Sí, para la facultad exacta son cuatro encuentros, distribuidos en 15 días, con un espacio de 15 días cada encuentro, para todos los trabajadores que quieran hacer la capacitación. Decías que tiene una parte práctica como fundamental en este tipo de actividades. Sí, es fundamental. O sea, yo siempre digo que la teoría llevada a la práctica no se olvida más. Y son conocimientos, como te dije anteriormente, que todo el mundo debe saberlos. Son conocimientos fáciles, que salvan vidas, y que no solamente pueden pasar en la vida laboral, sino en cualquier ambiente, en la calle, en la familia. Y son conocimientos simples, de mucho sentido común, y que todo el mundo debería saberlos para ponerlos en práctica, para poder ejecutarlos en caso de ser necesario, y que pueden salvar la vida de una persona. Acá, Sonia, que este tipo de capacitaciones se desarrollan en distintas áreas de la universidad. Exactamente. Ahora comenzamos con las facultades exactas, pero se van a hacer en todas las facultades, en las cinco facultades de la universidad, y también para los no docentes, con los trabajadores no docentes. Ya hemos estado, por ejemplo, en el departamento de automotores, de intendencia, dando esta capacitación. Ahora seguimos con las facultades exactas, y después hay un cronograma anual que está distribuido a todas las facultades con distintas fechas y horarios.